hoy vamos a hacer algo que ya hacía rato que no hacíamos que era al sonic literalmente es porque no podía jugarlo donde estaba no tenía él este no se actualizaba entonces pues ahorita vamos a seguir con la historia vamos a hacer la historia ahora de amy es mi turno, es mi turno, es mi turno ando, ando, déjame agarrar un poquito ay, acabo riendo todas las días es lo mismo mismo lugar día tras día echo de menos los mismos tiempos corriendo venturas con mi héroe en sonic persiguiendo a los malos y destrolándolos pero no está, no hay nada que hacer desde que se fue con esa piruja ahora tengo que hacer ama de casa soltera bueno, solo es de compras y siempre nos metíamos cuando estaba sonic echo mucho de menos hey, ¿qué pasa? ¿será un eclipse? ah, sí, un poco rojo no no, nadie Beltane me dijeron que iba a haber tormenta mierda Ah, 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 anda un poquito ronquito ¿Eggman? ¿Será él? ¿Qué es eso? ¡Cuidado! Ah, mira por dónde vas Parece que estás herida Entrégame tú, pajarito ¿Qué es esto? ¿Pero qué no tengo pajarito? Ah, casi me atropellas, impresentable ¿Impresentable? ¡Ay no! ¡Vámonos de aquí! ¡Ja, ja, ja! Vi claramente que tú se entiendas ¿Eso era una robot? ¿Eso era una robot? ¿No? ¿Tiene que haber capturado y tal? ¿Logró escapar, verdad? No te preocupes, ya te protegeré Hola, mi vida hermosa Hola, está la posible para salvarnos Voy a estar contigo hasta el final Aparte eres azul como Sonic Ay, es como el pájaro de Sonic Ok Bueno, su poder es con un martillo Quiero que aparezca Yo quiero que aparezca Que hayan las películas de Sonic ¡Estaría bien! De hecho, no me sorprendería Que fuera acá Ella empezó como una fan de Sonic ¿Eh? ¿No te ve? ¿Eh? ¿Qué? Ya es medio lenta Algo bueno, güey, que pasa en la zona en el casino ¡Sí! ¡Ludopatía! Eh, Jotinrael, bienvenido Hola Ah, ella tiene un martillo Pero la verdad no tengo idea Otra vez aquí ¡Mi churri! ¡Oh, Sonic! ¡Oh, mi héroe! ¡Sonic! Hace tiempo que te los veíamos Ah, Amy Te juro que no había cigarros en esa tienda ¿Qué te pasa? Mira, este pajarito se metió en líos Y se pareció a ti Lo he usado mucho para masturbarme Porque me recuerda a ti Porque es azul ¡Eh! No importa Entonces tendremos que seguir tú y yo Y lo sueñes Eh, policía, acosadora sexual ¡Eh! ¡No te escapes! La cosa solo funciona de hombre a mujer Ah, es como me divertas Ahora está en servicio Ah, Jotinrael, entra Eh, pues por aquí no es de entonces ¿Esto es ser del casino? ¿No? No Casi no, policía, o sea Ya me trae que ir a la verga Pues vamos a la verga Lo malo es que No es tan fácil Controlarla a ella O sea, porque realmente Solamente salta O sea, no, no No tiene como ¡Oh! 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 Ok, si agarra suficiente velocidad Puedo hacer eso Entonces creo que es por acá Ya que esto está cerrado por obras Espera, Sonic No es justo No te lo he tocado Ni una sola vez No me puedo correr Tan rápido como tú ¡Ah, mira! El robot de Eggman se ha escapado No te preocupes Yo me encargo de esa chatarra Tú, vete de la ciudad Y huye a España ¿Qué pasa ahora? No tiene boleto para el avión Yo te lo pago ¿Ah? ¡Ah, mira! Al ponerle las parejas guapas Entran gratis ¿A qué estamos esperando? ¡Ey, mira! ¡Espera! ¡Eres horrible! ¡No vamos a poder pasar! ¡Me rindo! ¡Qué chica tan rara! ¡Jajaja! 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 es el más como fluir de esta cosa es el más ¡Vamos! ¡Au! Ok, igual idea de flotar bombas. Ok. No, solamente me quería mojar por Sony. No me parece que estos son los oficiales. No, no. No me parece que están los oficiales. No, no. Y no. no no yo y y y Puedes saber. Solo nos tuvieron aquí abajo del mar. A ver, ¿esto tengo que golpear? Joder. Eres más chido en Sonic Boom. O sea, es que son tres, pero... Ah, ok, ahí está. ¿Qué lenta es Amy? O sea, es no... Ok. ¿Qué? Raro se siente este nivel. Ah, tengo los controles invertidos. Ok, espero que el nivel de Amy no sea tan largo. Porque esto es soporífero. O sea... Ok. Ajá. Ah, qué complicado. Tengo los controles invertidos. Ahí está. Ok. Ok. Aquí ya me estoy acostumbrando un poco... ¡No! ¡Joder! ¡Joder! No, qué cansado es el nivel de Amy. No, qué cansado es el nivel de Amy. No, cómo estás. Sí. No, no. Ah, joder. ¡Uf! Y es que esta cámara está horrible O sea, todo el mundo me sale la historia de Sonic Ok, ah, wey que feo con los niveles de Amy Soy libre Bienvenido a Twinkle Park Bienvenido a Twinkle Park Que igual se controla con el culo Ok Ok Me da muchas veces que hemos hecho carreras en Yakuza Hemos hecho carreras en Sonic Hemos hecho carreras en Majora Como que el mundo está queriendo que yo pueda un juego de carreras Cuantas vueltas son No mames Ok, tengo que dar una reseña de los niveles de Amy Sería interesante que algún canal que fuera más como retroactivo Hiciera algún review de este juego en particular Voy a investigar si ha habido algún review O que cambiara la pista por cada personaje Pero juraría que Sonic iba todavía más rápido O sea, pero es que... Que no veo nada como para acelerar O sea, y la tracción se maneja con el culo Pero veamos que sale Sale, vale, animales, animales Que padre ¡Yay! 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 Solo, digo, como dije Solo espero que este nivel sea corto Y algo me dice que el nivel del gato va a ser todavía peor ¡Huy! Ya, para que hacemos weapons ¡Yay! ¿Por qué perdí? ¿Me están emocionando? Voy a buscar en Instagram ¿Por qué es la voz de Tails? ¡Sonic se ha debido a perder! ¡Fue firme al eje de la loca esa! ¡Sonic! 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 Ok ¡Sonic! 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 Que es peligroso. No sé si pueda contener mi frustración sexual. Date prisa. Pronto estaremos en la base de Mythic Reels. ¡Ah, es muy amable! ¡Eres diferente de los otros robots! ¡Y es de aceite vistoso! ¡Y es un lado tierno y suave! ¡Si quieran podemos ser amigos con derecho! ¿Vale? ¿Derecho de qué? ¡No vas a escapar de aquí! ¡Vamos a ver si puedes terminar este fabuleoso juego! ¡Guide al final de luego! ¡Vad Amén! Gracias por ver el video. Ah, ok. Tengo que darle a los Sonic. Se acabó el juego. Ok. Ok, ok, ok. Entonces tengo que darle a los Sonic. Entendido. Sí, dame duro, Sonic. Dame duro. No me puedo creer que está ocurriendo esto. Sabía que no debería poner un juego para dejar pasar a diferentes personajes. Y va a ser así en un mazo gigante. ¿De qué fue la idea? ¿Cómo que fue mi idea? Cuidado. No está acabando de ir a círculo. No sé. ¿Cómo se? ¿Cómo se? ¿Cómo se? ¿Cómo se? ¿Cómo se? ¿Cómo se? ¿A la izquierda en círculos? Ok. Ok. Ok, no es quieto. ¿Es siempre que se va a salir? Suerte. Ah, ok. Creo que no puedo matar a esta cosa. Qué raro es el nivel de Amy, wey. Eh. Ok. Ok, necesito estar aquí, entonces, ¿para dónde? Ok. 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 Ah, es que está muy perro de hacer, la neta. Ok. 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 A ver aquí. Ok. trata de ser la que es de velocidad o sea, de que vas agarrando mucho vuelo eso esto es lo que quiere que haga ahí está ok ok, sí puedo subir por ahí o sea, la cuestión es de que no sé si debería estar aquí acá hay una puerta me lleva la chica ok, hay otro por allá ok ok, entonces sí no tengo idea interruptor ah, ok, 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 ok entendí me va de acero y agarra el globo ok ok pull on to the handle and turn the key to the left to open the door pull on to the handle y turn the key to the left to open the door. Pull on to the handle and turn the key to the left to open the door. Ok, así? Ni de chisto puedo hacer esto rápido. ¡Vamos! 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 Ok. Mantén el alquilerio no te caerás. No vas a poder hacer nada hasta que suba. Eh... ¿Qué onda, Yenshi? Bastante bien. Eh... Tal vez un poquito cansado. Eh... Ya no voy a... Esto no va a ser muy largo. Este... Vengo llegando de... de viaje en la mañana a las 3 de la mañana. La verdad, entonces no he comido. O sea... Bueno, cené, pero no he comido. Este... Entonces, ahorita... Ah, obvio. Por algo tengo pensado el hecho de moverme ya para esa ciudad. Este... Ya estoy justo con la persona que amo, pero... Pues sí es una chinga. O sea... Obvio. No sé qué hice. Pero funcionó y con eso me basta. Algo... Le damos a la poisonous. Este es un perra en su casa. Pues bien por ella, pero yo no te voy a dejar pasar. Como siempre no cambia de muerte el sabor Soy un ser de odio ruin Ahí está Güey, que raro son los putos militares, eh Ah, que actividad difícil, güey Ah, cabrón, hijo de ti Ahora las campañas de Amy no, pero son venga, piscos eran largas Espero que la de Amy no, porque la de esta es una mierda O sea, sinceramente no está nada divertido Pues le estoy pegando y no le hago nada Me juraría que no es una batalla de jefe Siento que este pedo es más el hecho de que tengo que encerrarlo de alguna forma Pero no le hace nada Ok Ok Pues al parecer este robot Ok No estaría mal, el problema es que tenemos que esperar para que... Caí eternamente Eh, estaría bastante bien He querido volver a hacer alguna serie con el chocolatero Pero el problema es que no hay... No hay chance No hay chance O sea, el chocolatero no tiene mucho Se acaba de cazar Entonces... Pues está bastante ocupado Y pues está haciendo algunas cosas Entonces... Por eso no lo hemos tenido tan seguido Bambi Bambi Pues esta vez me dejaron el camino más débil Más libre A la verga Es que no se ve ni madre Sí, aparte también este detalle de que pues obviamente El chocolatero pues no es de aquí No está ahorita aquí en México El chocolatero está en los United Entonces... Tanto por... Este ruido es más malo Eso que hace falta de amor a siempre ¿Qué ruido? ¿El del juego? ¡Oh! ¡Heloo! ¡Ay, carajo! Bueno, miren Ok Ok Ah, sí, es el juego Es un poco molesto, para ser sincero Estar violando los oídos Algo así No es tan estriviante Ok Ok Sí, ya sé Sí, te entiendo Sí, es un poco molesto Ok Ok No O sea, de momento, sin ser machista El juego de Amy El de Amy es por mucho Pero por mucho el peor Y es que para cómo voy a ir mis lenta Y como tal, tampoco haces tanto Ah, me lleva a la verga No No No, 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 no 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 O sea, de momento, sin ser machista Y no, 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 no Güey, ojalá pudiera ser un safe state aquí, güey Ojalá pudiera ser un safe state aquí Lo malo es que este juego se ha comprado legal Pues o tiene hambre o es nazi Ese Ah, ya está Ándate a la reconcia que te repario Ándate a la reconcia que te repario Allá Move the handle and the lips should move Ah, ya está Ah, ya está Lo plan Há Ah, joder Con esta chingadera Estoy enfocándole la espalda a él, Amy O sea, ¿por qué el nivel de Amy consiste en hacer que mueva tanto las caderas? Ok O sea Güey, el nivel de Amy parece preescolar ¡Qué pedo! O sea, es agarrar, poner cosas en un lugar y que... No, o sea, no estoy en contra de Amy Amy me cae muy bien Robot, hijo de puta Ok O sea, entiendo un poco porque se supone que la idea es hacer que ella sea como... The Dancing in Distress, o sea, la... La dama en peligro que Sonic tiene que salvar para hacerse el héroe, pero ella está obsesionada con él, por eso es que no puede hacer nada Y toda esta mamada Ok, va Sí, te la compro, pero... O sea, hazmela más interesante O sea, haz que... Haz que... Haz que peleará chido, o sea... O que haga algo diferente, porque realmente esto saldrá realmente no hace nada Y esa chingadera acaba de respawnear cerca Ándate a la... Deja un poco esa expulsión por la guerra Ya... Ok, eso estuvo chido Es que es como que la tratan con visitas como de que... Amy, tranquila De qué colores es El rojo va con el rojo Sí... Si... Y el rojo es por Sonic Sí, el rojo es por Sonic Sí, el rojo es por Sonic Yaaa... 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 Nunca he tenido miedo a nada ¿Hay algo capaz de hacerme sentir miedo? ¡Pruébalo y partillo! ¡A la verga! 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 Ahora estoy porracha. Espero que estos hombres fornidos no se aprovechen sexualmente de mí. Algo moralmente correcto que podía significar. Opino que está bien, pero no soy muy fan de los bebés muertos. O sea, ya sabes que están morados. Ya se fixieron. La muerte de Kunan no está tan chida. Tanto. O sea, sí está chido un poquito. Ajá. ¿Y ahora qué putas hago? No. ¡Nejo! ¡Sé chido! ¡No! 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 Ah, puedo subir ahí. No programaron esas colisiones. LOL. Se extrañan criaturas, parece vivir cerca del altar. Son pequeños y buenos, difícil escribirlos. Mi abuela los llama Chao. Y la abuela, adiós, chaíto, chao. Entonces se llama el Chao, eh. Hola, 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 nietecito hermoso. Así que ese es mi nombre. Exacto. ¡Qué bonito dibujo del cielo! ¡Es! ¡Ajá! No entiendo. ¿Y aquí qué putas hago? ¡No puedo! No puedo. Spider Amy, Spider Amy Y ella ataca con Spider Amy Ok, pero ¿Y qué coños hago? No, no puede salir de ninguna madera No me lo creo Vamos a entrar a coger las esmeraldes We are so pochos We don't speak Indie, we don't speak Gringo Este A Ok, oficialmente no tengo ni puta idea que ser O sea, y es que no veo nada Y que le guste a ella los dos ¿Será por aquí? No, porque este pedo ya no está programado Joder Programación mal 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 Toma un beso, no es cierto Vea la entrada No, soy de las Soy de la señorita Andy Coman Y nada más Y es que ya no se quiere hacer Donde está la entrada Porque se supone que yo entré aquí ¿Aquí? Ah Puto juego Explica las cosas Gracias Genchi Gracias Muchas gracias Genchi Pero el juego no explica un carajo Esta es la forma más rápida de viajar No, como siempre No, como siempre Te lo entendí No, como siempre Son uce Okay Stay Are Are Ahora que nadie la ve Voy a coger una silencia de cuenta ¿Qué fue eso? Me pregunto si estaré soñando Otra vez Oh no, tengo que salir de aquí Y estoy muy drogada O sea Quiero de la que se mete ahí ¿Dónde crees que vas Amy? Eggman no No te vas a escapar tan fácilmente ¡Sonic, ayúdame! ¡No! Demasiado tarde ¡Se agarra el pajarito! ¡Ah, pero! ¿Qué? No tenés yo para nada ¿Cuándo ya la tengo? ¡Nama! A su servicio, amo ¡Y elimine estos molestos insectos! ¡Pon todas sus fuerzas en conseguirlo! A sus órdenes, señor Lo que ustedes manden Tengo otras cosas Tienes que preocuparme Por favor, paren, señor robot Por favor, paren, señor robot ¿Y esta música? Debo asesinarlo Debo asesinarlo Por favor, para Oh, sí, dos por uno Amy Eso no lo despierro de Eggman Fuera de mi camino, perra No Vamos a irnos de aquí Cogete a Amy Y sal de aquí ¡Rápido! ¿Qué va a ocurrir contigo? ¿Y por qué me tienen que coger aquí? Voy a atrapar a Eggman No le puedo dejar escapar Y alguien tiene que cogerte En serio, Amy Yo me encargo Sabía que me salvaría, Sonic Eres mi héroe Ahora ponte en cuatro Yo estoy listo para coger No te sientes peligroso No hagas caso a Eggman ¡Sé libre! ¡Vamos! ¿Por qué me ayudas? Sí, masturbación Le dijéramos, amigos Estoy devolviendo el favor Pase ese pajarito Quiere que sea libre ¿Qué, el pajarito? Sí, sí Dame, dame Amy, tenemos que coger rápido Hasta la próxima Hasta la próxima, señor robot Cuídate Ah, su puta madre es muy aguda Sí, mantente chupando mi polla Y no te caerás a una muerte segura ¡Ay, perros sin dientes! ¡Ay, perros sin dientes! ¡Estoy bien sentado! No fue el mismo que lo masturbó ¡Exacto! Adiós, ya te pagaré lo suficiente ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¿Qué estará haciendo Sonic? Siempre mira el rescate O eso parece Debería ser más independiente Así que con mi pajarito Ya puedo masturbarme sola Oye, me sorprende que tengas una casa Espera hoy contigo La verdad no me extraña que te persiguias Ese pajarito ¡Ja, ja, ja! Con razón se sentía tan duro Cuando me la metía ¡Eh! ¡Un colgate! ¡Wow! Ya voy a ayudar a encontrar a tu familia Los tiene prisioneros, Eggman Sentí que lo hiciste tú ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! No te preocupes No te preocupes No te jodan a nuestra familia Ya llegué hasta aquí Será mejor que llegue hasta el final ¡El clímax! ¡El robot dijo que lo va a hacer el Dr. Eggman! ¡Esa es mi pirre! ¿Qué opinas? ¿Vamos a comprobarlo? Ok Ok Ok, no tengo ni el martillo O sea, ya no tengo ni el martillo Ah, no, sí se lo tengo Me estoy equivocando botones O sea, es que ¿por qué Y me gime para casi todo? ¡Miré! ¡Miré! Entenezco un grupo de exploradores Que buscan ruines Hemos seguido el mundo de la jungla Siguiendo los primeros pasos Pero a mí no me suicidaron Así que aquí me he quedado Les dijeron que esperaré la puerta Porque era un chico muy especial Entonces deburará la jungla Incluyo yo Sí, pero yo lo estoy haciendo Como si fuera este de acá No, porque se dio cuenta Que busabas de... ¡Ah! ¿Eres de aquí? ¡Ah! ¡Ah! Dime, Yenshi Se ve por aquí No Ah, felicidades Muchas felicidades, me alegro mucho Ahora, ¿dónde está su...? Ah, ok, ya tengo que venir a estas No recuerdo este puente No recuerdo este puente Pero parece muy sospechoso ¿Tú crees que sea de Eggman? No estoy muy segura por la cara enorme que está atrás ¿Quieres ir? ¿Soy yo o el marido tiene un ojo rojo? No recuerdo este puente Tenemos perdí Libre Por aquí ¿Fíjamos de la está para estos dos está para estos tres esta prende estos dos esta prende estos tres esta solo prende esta y esta prende esta pero paga uno una combinación que hice que hizo que se apagaran todas las de allá es que este solo depende de este entonces si este está apagado esta prende este este solo intercambia la luz de estos esta prende estos tres ahí está el final nada me lleva a la verga otra vez no ok 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 ¿Dónde está siguiendo? Se está acercando Se va a terminar si ese robot te atravesa Tienes que salir de ella no importa lo que Ok Ok Me acaba de dar una muy buena idea para la portada Adiós Popo Igual he perturbado que Ragn No 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 Cuarta. Mucha robot mierda, güey. Una de estas puertas es la correcta. Cuarta es la correcta. Tente encontrar la correcta. Pudo, pudo a ese robot acusarla. Pues parece que es su misión primaria. Ah, huevo. Tenía que ser la morada. ¿No? ¿El amarillo? La última. ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! ¡Por supuesto! ¡Gracias! 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 Dime que eso ya, ya ya acabo ¡Soy libre! ¡Soy libre! ¡Ah! ¡Eso estuvo cerca! ¡Ay, eso estuvo cerca! ¡Eres pajarito! ¡Oh! ¡Te escapaste del e-carrier! ¡Me lleva a la verga! ¡Vamos a comprobarlo! ¡No, Amy! ¡No me cae mal! ¡Oh, pero odio su nivel! ¡Mira! ¡Mira! ¡No! ¿Hay luces? ¿Hay dos acá que me puedan indicar a donde perga tengo que ir? O sea, lo peor es que hoy tocaba Mayora, pero no podía jugar Mayora porque es la de café y tenía que adelantar. O sea, para Serra tenía que adelantar. Sí, por favor. Oh, bueno, aguanta. ¡Jungla! ¡Jungla! ¡Más junglas que vine! ¡Creo que las vi! Estas eran de las ruinas. ¡Eso, intento! O sea, es que... ¡Gamy, deja de gemir! O sea, te vale ver... O sea, sí, sí te vale madre. Esas escaleras eternas, güey. Esta madre es Stairway to Heaven, güey. Ah, ok. Eso indica que tengo que ir para allá. No importa. No importa. El caras... Es que sí, yo estaba a hacerlo. No sabía que ella estuvo en mi lugar. No sabía que ella estuvo en mi lugar. No sabía que ella no tiene que entrar. No sabía que ella estuvo en mi lugar. Pero, claro, no sabía que ella se puede desayunar. A ver, si ella lo dejó en mi lugar, no sabía que ella no estaba creciendo. Nunca trataba de ser una cabaña. El carro se estrelló Pueden encontrar algo ¿Y dónde se estrelló? Ah, ok, entonces sí es este ¿Y cómo putas iba a saber yo eso? Sí, son ellos A la verga ¡Oh no! ¿Estás bien? ¡Pero es tanto! ¿Cómo puedes hacer eso? ¡Destruíste mi tildo! ¡Que diga mi... ¡Oh no sabes cuándo voy a disfrutar esto! ¡Te vas a enterar! ¡Guau! ¡Guau! pero Madrigato también no. Mínimo. Dale. Au. O sea... ¡Hasta su batalla es una mierda! ¡Hasta su puta batalla es una mierda! ¡Ah! 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 Hablemos de lo que pasó! A Amy estaba aburrida le pegó un pájaro en la cabeza y después de que le pegó un la cabeza en la cabeza un robot la siguió porque tuvo la sembranla del caos después estuvo escurriendo de no ser atrapada pero la atrapan después omega se vuelve a salir y tiene que seguir corriendo o sea toda la campaña me la pase corriendo toda la campaña me la pase huyendo del del puto robot hasta al final que lo pueda agarrar putazo o sea si lo podía agarrar putazo desde el principio porque no lo hice y no hizo nada hasta que por fin el asimo el pajarito bueno chicos ay no vemos mañana con mayores más hay aquí conectado ahorita como para hacerle la raid es un poco temprano o sea bueno es tarde pero ah pues sigue la bruja vamos a hacerle a la bruja tú que eres preciosa mi vida hermosa chicos nos vemos mañanita con otro stream esta semana si va a haber stream toda la semana completo de hecho un juego es que va a ser más temprano porque tengo que subir todos los amo nos vemos tu barrera protectora chau 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 chau